Sí, justamente hoy hemos tenido una actividad muy importante. Se ha tenido la consolidación de los nuevos integrantes para el Parlamento Andino Universitario de esta prestigiosa Casa Superior de Estudio como es la Universidad Autónoma Tomás Frías. Nosotros estamos muy contentos de conocer cuál ha sido el proceso de selección de cada uno de los nuevos integrantes. Vemos que están aquí los jóvenes y las señoritas que tienen mayor formación y sobre todo mayor compromiso para poder aportar a nuestra sociedad con iniciativas, con propuestas y por supuesto también con el ejemplo de la legislación. Y también estamos aquí nosotros como Parlamento Andino para impulsar la formación de nuevos liderazgos y sobre todo de poder incorporar a estos jóvenes en la participación activa respecto a la propuesta de soluciones a temas por ejemplo como la crisis climática, la violencia contra las mujeres, la desigualdad social. Son temas que a todos nos atinge y nos preocupa. Y sabemos que aquí en la Universidad Autónoma Tomás Frías tenemos estudiantes con mucho potencial que van a contribuir con propuestas innovadoras y con propuestas muy responsables. Dentro de las actividades que nosotros tenemos como Parlamento Andino para poder también impulsar su formación están los encuentros nacionales e internacionales. En ese sentido una primera actividad que vamos a desarrollar es el 8 de mayo donde vamos a tener un encuentro nacional con las universidades del Alto, la Universidad Autónoma de Oruro donde los jóvenes van a poder hacer un intercambio de conocimientos y van a poder trabajar de forma conjunta elaborando propuestas que van a ser luego trabajadas, abordadas en el Parlamento Andino y van a ser consolidados como marcos normativos que van a venir en beneficio de todos los países de la comunidad andina.